¡Ya que vos! ¡Muena más de ahora! ¡Tú vas bien! ¡Oye Yati! ¡Te llevo esta buena mi bala! ¡Que te quede claro! ¡La llave! ¿Dónde está la llave? 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 ¡Huele a raro! ¡Está loco! ¡Esta orina el queso de los dos brazos! ¡Ya morí! ¡La llave! ¿Dónde está la llave? 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 ¡Y qué? ¡Lo bueno se retire! ¡La llave! ¿Dónde está la llave? ¡La llave! ¿Dónde está la llave? ¡Oye Yati! ¡Te llevo esta buena mi bala! ¡Lo bueno se repite! ¡Que te quede claro! ¡Ya morí! ¡La llave! ¿Dónde está la llave? ¡La llave! ¿Dónde está la llave? ¡Talón! ¿Dónde está la llave? Huele al raro La llave Quaca, 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 Quaca Esta orilla en plate de Vive al Papa ¡Dan aviso! ¡Lan aviso! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿No? ¿Dónde está la llave? ¿Madre llave? ¿Dónde está la llave? ¿Y qué? Lo bueno y se retire La llave, ¿dónde está la llave? 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 Oye, Yardy, te llevo en la buena, mi baile La llave, ¿dónde está la llave?